¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta que vuelvas Y contigo me casaré Me fui a buscar a la mujer Que de niño yo amaba La que me dijo Siempre por ti esperaré Aún recuerdo ese hermoso rostro Cuando me decías que ibas a esperarme Atrasarme venía con la que siempre ha estado en mí Y que nunca podré olvidar Me fui a buscar a la mujer Que de niño yo amaba La que me dijo siempre por ti esperaré Pero el problema que ahora tengo Que no sé cómo olvidarla Voy a vagar, voy a tomar Por la que me amaba tanto En mi pecho siento tristeza Un dolor que me destroza Por la mujer que me quería La que iba a esperarme Me fui a buscar a la mujer Que de niño yo amaba La que me dijo siempre por ti esperaré La que me dijo siempre por ti esperaré